Muy bien, muy bien, los avances vamos ya casi un 70%, muy bien, estamos trabajando, lo invito a que me acompañe, este es el paso a desnivel que está sobre la Tanasio Sur y la 31 calle, este paso a desnivel es uno de los nueve pasos a desnivel que iniciamos a construir durante la pandemia, ya entregamos seis, este es el número siete y junto a este trabajo también estamos haciendo un colector a 15 metros de profundidad, estamos trabajando banquetas, estamos además ya dejando los cimientos para que aquí arriba, de donde estoy caminando, pase en un futuro el metro bien y en el más corto plazo el trasmetro. Estamos colocando toda la disposición para que fluya mejor el tráfico sobre la Tanasio y la Petapa, hemos retirado cinco semáforos con estos trabajos y vamos a seguir haciendo este esfuerzo para que esta red de pasos a desnivel apoye en el desarrollo y en la dinámica de la ciudad. Aquí podemos ver estos trabajos, el ingeniero Rodrigo, que tal, buenas noches, nos va a contar un poquito, parte del equipo, que es el municipio, que es el proyecto y nos va a contar ya como vamos, es un 70% de avance, calculamos tenerlo en julio, vamos bien verdad y a tiempo. Correcto, sobre marcha, ahorita estamos trabajando lo que son los muros de contención, toda esta zona que se ve acá, nos falta una aplicación de chocles de muro, vamos a un avance del 50%, la próxima semana terminamos todo este trabajo de impermeabilización y estructura del muro de contención, de todos los muros de contención, dentro del paso del nivel y pues ya nos quedamos para la próxima semana trabajando lo que son drenajes, drenajes internos de paso del nivel para posteriormente trabajar en estructura de pavimento y de consecuencia. Toda la rodadura y entregar el paso del nivel en la segunda semana de julio, vamos verdad, muy bien, gracias. Y eso se trata, estamos empeñados en trabajar, en aprovechar todas las noches sin descanso, esto es parte de la recuperación que tenemos que hacer y por la que tenemos que trabajar, demostrar que podemos trabajar mientras nos cuidamos, de eso se trata, especialmente es un testimonio de que estamos aquí para trabajar y para servir, que tenga usted muy buenas noches, que descanse y para que empecemos ya una buena semana mañana lunes. Hasta luego, gracias por acompañarme.